Bueno, insisto en que como dice el documento y como hace, el propio documento es partir de un principio fundamental que es en Podemos, que es el que la militancia decide sobre las decisiones y toma las decisiones, en definitiva, más importantes de nuestra organización. Como saben ustedes, ya hemos anunciado una consulta respecto a la investidura de Sánchez, de Pedro Sánchez, y será la Asamblea Ciudadana de Podemos otra vez la que tomará la decisión respecto a esa investidura. Ustedes también saben que el acuerdo que se ha firmado entre Sumar y el Partido Socialista no es el acuerdo que habría firmado Podemos, porque no hemos formado parte de esas negociaciones. Aún así, evidentemente, consideramos que tiene algunos elementos que pueden, en principio, si se cumplen, beneficiar a nuestro país, pero ya les hemos dicho también que consideramos que es insuficiente. Insisto en que será la Asamblea Ciudadana de Podemos otra vez la que tomará la decisión respecto a la investidura de Pedro Sánchez. Respecto a la pregunta que me hace, nosotras estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con que queremos formar parte de ese gobierno de coalición y queremos que sea Irene Montero. Creo que lo adecuado es recibir una respuesta y en torno a esa respuesta poder valorar nuestra respuesta. Por tanto, esperemos que nos respondan a esta propuesta que hemos hecho respecto a que Irene Montero sea la ministra de Igualdad de nuestro país para seguir avanzando en derechos feministas. Y respecto a las negociaciones en el gobierno, Sumar sigue sin trasladarnos información respecto a las negociaciones con el Partido Socialista de la Conformación de la Conformación de Gobierno y esperamos recibirlas en los próximos días.